Por ese amor estoy tomando, decepcionado por ese amor Pues se burló de mi cariño y sin motivo me abandonó Que gran dolor traigo aquí dentro y una tristeza por ese amor Por eso ahora estoy tomando, por esta pena que me dejó Por ese amor estoy tomando, por ese amor Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor Estoy llorando de sentimiento y de dolor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor Música Por ese amor estoy tomando, por ese amor Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor Estoy llorando de sentimiento y de dolor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor Música 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 Música